Y buenos días, lo que nosotros tenemos es un registro de proveedores donde se están inscribiendo todos los proveedores locales que son con aquellos que vamos a trabajar ahora que se inicia la ejecución de las obras que si bien es cierto pueden darse a través de contratistas nosotros en los contratos que se va a suscribir con ellos vamos a exigir que ellos a su vez contraten locales, o sea trabajadores de la región Oquegua pero además cuando se tenga que subcontratar algún tipo de servicio lo hagan con proveedores de la región Oquegua entonces es por ello que nosotros estamos incrementando lo que es el registro de nuestros proveedores solicitando que puedan inscribirse más, bien sea a través de la página web que es www.fdmoquegua.org o aquí en Organización Villahermosa E4 en San Francisco donde también estamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde recibiendo la documentación y nosotros teniendo en el registro de proveedores que es con quienes vamos a trabajar a la fecha tenemos 46 y lo importante es lo siguiente si nosotros contamos con este registro de proveedores es de donde buscamos cuando se tiene que llevar adelante algún proceso tenemos por ejemplo el licenciamiento que es el que ya ha salido adelante que es para lo que es los 25 millones que se asigna para el IDEX para el Instituto José Carlos Mariate seis de ahí se designan para lo que es el licenciamiento de tres de las carreras del Instituto y en el caso de enfermería que ya se tiene adjudicado todo el equipamiento es a un proveedor moquehuano, es promedio entonces es positivo que quienes se registren acá van a poder trabajar con nosotros y nos dan la facilidad de teniendo ya un registro poder de ahí de acuerdo al rubro contactarnos para que puedan proveer sus bienes o servicios bien doctora, en todo caso hay algún requisito indispensable dentro de la página del Fondo de Desarrollo o en todo caso para que aquel proveedor que esté interesado en formar parte de aquellos que van a prestar su servicio puedan tener es una solicitud simple, no hay ningún formato establecido simplemente donde nos indiquen el Fondo de Desarrollo Moquegua mi rubro es por ejemplo venta de agregados o tal vez alquiler de camionetas, alquiler de maquinaria pesada alquiler de bolquetes o yo soy un contratista, cuento con esta experiencia y deseo trabajar con el Fondo de Desarrollo Moquegua nos acompaña su ficha RUC y todos los datos que consideren interesantes si es que tuvieran algún tipo de experiencia también para que sea tomada en cuenta y que la presenten únicamente es eso, no hay mayor requisito no tiene ningún costo, efectivamente es únicamente que puedan presentarse para poder trabajar con el Fondo de Desarrollo Moquegua Ahora doctora, ¿qué pasaría si en caso uno de los proveedores no pudiera continuar? ¿Qué es lo que pasaría? En el caso de que se le solicite el servicio y por uno u otro motivo que obviamente esperemos no se dé no pueda cumplir En ese momento lo que se haría es rescindir ese contrato que tuviera liquidar hasta esa etapa y si es que es alguna causal atendible que es algún tema de caso fortuito fuerza mayor eso será tomado en consideración y se verá la posibilidad de continuarlo con otro proveedor Ahora, en el tema cambiando de tema ya doctora hablando de los proyectos que le corresponde por provincias ¿cómo van estos trabajos? ¿en qué situación van a ser los proyectos que se esperaba para la provincia de Mariscal Nieto? Sí, respecto a los proyectos que es el adelanto primero de 10 millones y 20 millones posteriormente eso ya hay priorización respecto al primer paquete por parte de Hilo y Sánchez Cerro ellos ya tienen 14 proyectos aprobados los cuales deben iniciar lo más pronto posible si es que fuera a través de proveedores o por administración directa definitivamente ahí lo que se va a hacer es dinamizar la economía generando trabajo mano de obra local y trabajando con proveedores locales que ese es el objetivo gracias a este aporte de Angloamerican Keyabeco entonces lo que nosotros vamos a iniciar es pronto respecto a lo que es Mariscal Nieto estamos a la espera de la priorización de esos proyectos los cuales entendemos también deben iniciar a la brevedad bien, en todo caso qué mensaje a la población final por parte del Fondo de Desarrollo ante toda esta serie de propuestas que se están